Vaya... Marrón. Vale, pues nada. Me llamo Dani. Hola. La mesa era de diseño y usabilidad. Sí. Y negocio. Habíamos metido negocios, diseño, usabilidad... Un poco el punto cuando habíamos hablado para montar esa mesa era el conflicto típico que solemos tener cuando pensamos en experiencia de usuario, ¿vale? Y metemos la parte de negocio. Esta mañana todavía, estábamos hablando con Marrón, que está en las dos patas, en el negocio de usabilidad, y hablando de un caso como, bueno, pues a priori podemos pensar cada vez que en un equipo de trabajo tenemos que enfrentarnos a un proyecto, al final quién manda, ¿no? Si manda el usuario o manda la pasta y el producto. Entonces, bueno, la idea era sencillamente montar una mesa de debate y comentar un poco con todo esto. Si la mesa, yo la he apuntado, yo le pido perdón, pues es que iba a querer comerme los tres días, pero, profesorado, llegué de vacaciones. Así es, es una pena que... No sé si a lo mejor habrá temas que tratemos que habéis tratado y tal, pero bueno, para nosotros el objetivo sería eso, gestionar un poco el conflicto de usuario y negocio. Cuando están en contra, ¿quién debería de mandar? ¿Vale? Cada uno tenemos una opinión y yo creo que desde el conflicto y desde los diferentes puntos de vista, pues bueno, que enriquecamos cada uno los puntos de vista que tengamos. En la mesa, soy fatal, así que casi cada uno que se presente a sí mismo, si os parece, nos presentamos en un minuto más o menos, no los cargos ni las cosas esas raras, sino qué es lo que hacemos o a qué le dedicamos la mañana y la tarde cuando nos levantamos, ¿vale? Yo me llamo Dani y me dedico a la reforma y obra nueva de empresas. Digamos que por ser diseñador de negocio o de reformas. Es lo que me quedáis. Bueno, yo soy Toño y me dedico al Bagen, a hacer la nube y como fábrica de nubes. Y también a veces me toca hacer el flonder, que es lo que ven los usuarios, pero es lo que me quedo. Yo soy Freddy y soy diseñador, he entendido como WXUI, que soy bastante recién llegado al campo, pues mi gente que hace juegos de trabajo de los 90 ayeres hoy, uff, todavía el proyecto, disculparme, perdonadme, es el último chiste que hago. Y trabajo en la empresa Vertis Seguros, que como bien dicen, hay mucha convergencia ahí de negocio y WXUI y usuarios, si no es igual a lo que no es la persona. Bueno, yo soy Carlos Vega de Endel, no os habréis dado cuenta. Y aquí está el usuario, ¿vale? O sea, que yo lo tengo más complicado en la mesa. Yo me dedico a comunicación y marketing, pero algunos clientes me llamo el informático, o sea que bueno, me toca navegar con muchos perfiles y me toca trabajar la usabilidad a todos los límites. En mi empresa tocamos todos los palos y al final todos pasamos por todo. Entonces, bueno, vamos desde instalar una impresora de tickets o térmica, que la usabilidad es la más complicada porque suele ser un usuario que no entiende nada, a impresoras 3D. Bueno, yo soy Hanna. Si tuviera que haber dicho que hacía hace un año, probablemente hubiera dicho que marketing. Después de muchas cosas que han ocurrido este año, creo que ahora puedo decir que diseño negocio y va basado en el usuario. Y eso son muchas cosas que ocurren detrás, que no es solo picar código, pintar pantallas, pensar negocio, sino que es todo eso y que solamente hay un eje, que es el usuario, el que sea en el centro. Yo soy Noé. Trabajo una consultora que se dedica a la ingeniería de factor humano. Puedo intentar decir que soy un ingeniero de factor humano, aunque es un poco extraño el concepto como tal. Y trato de trabajar todos los días reinventándome y tratando de ayudar a nuestros clientes a que entiendan que deben de integrar ese factor humano para que realmente el negocio pueda funcionar. Yo, si os parece, hago un poco un plan, metimos con contacto, contacto. Y para empezar a generar debates y conflictos, como decía, los perros volen culos y las personas ponemos etiquetas. Si os parece, abrimos un primer debate en el primer conflicto, que es qué entendemos como usabilidad y qué entendemos como negocio. Porque después hablaremos de cuando hay un conflicto entre esas dos patas, qué puntos de vista tenemos. Bueno, quiénes dirán, oye, tiene que mandar negocio o tiene que decidir usabilidad. ¿Qué entendéis por usabilidad? Vosotros y, por supuesto, esta mesa es tan grande como el espacio. Por ejemplo, tú. Este es un caso malo de usabilidad, lo que haga el usuario. Nada, guardamos la... No se usa. El negocio es aportar valor al usuario. Si no aporta valor al usuario, no hay negocio. Luego lo difícil es ver cómo monetizarlo. Esta es la otra trampa del negocio. Entonces, por un lado, el negocio es la usabilidad y el valor que aportas es un todo. Lo que vamos a sacar dinero es... Entonces, para ti el negocio es qué problemas solucionamos. Pero metes la usabilidad dentro. Claro. Sí, eso es como cuando haces un app y luego dices, ay, está muy guapa, ¿dónde metemos la publicidad? Yo, cuando tengo que explicarlo, intento explicarlo en comparación con la publicidad. Porque todo el mundo tiene muy claro qué es la publicidad, ¿no? Entonces, digamos que la publicidad es una visión que trata de hacer, crear necesidades de alguna manera impuestas o no naturales en los clientes, vamos a llamarles usuarios, aunque no lo son. Y, por contra, la usabilidad, el UX, lo que busca es analizar qué necesidades tienen las personas y el UX es el cómo. Cómo solucionarla de una manera fluida, que sea natural para ellos. En el momento que tú diseñas pensando en solucionarle algo, no tienes que vendérselo. O sea, ya te has quitado la parte de la publicidad. Me has planteado dos preguntas. ¿Qué es la posibilidad o UX? Aunque yo digo que son cosas distintas. Si traes, ¿cuál es la publicidad? ¿Usuario o negocio? ¿Cuál prefieres que traes? Por primero, si os parece, por etiquetas para que entremos todos, ¿qué entendemos por usabilidad? Porque, claro, yo puedo entender... Es como lo de, yo digo banco, tú ves a una visa, yo veo a Matías Prats, otro ve el Banco Santander y otro ve un banco de ING de Naranja. Entonces, cuando hablamos de usabilidad, ¿qué estamos viendo en nuestras carreras? Vale, pues si yo con ustedes... ¿Conocéis la pirámide de la jerarquía de Maslow o la pirámide de necesidades? Que vamos cubriendo necesidades, o sea, incrementalmente. No es que sea ley porque se rebate, etc. Pero es una manera sencilla de entender un concepto de jerarquía de necesidades. Entonces, es que es... Pero no la introducción, ¿eh? Entonces, desde el punto de vista de diseño de productos interactivos, etc. O productos en general, yo y las personas que están aquí, las más reputadas en este campo, que me corrijan, por favor. Se podría entender que hay una basal que podría ser que los sujetos funcionen, que un martillo cumpla su función, que sería la funcionalidad. Que lo cumpla de manera segura, consistente en el tiempo, siempre bien. Después de eso estaría lo que entiendo por la usabilidad. Que es decir, que en el libro que tiene la portada Steve Krupp, tiene la mejor definición, es no me hagas pensar. Usabilidad significa que yo pueda usar algo sin tener que reflexionar y pararme a detenerme como tengo que usarlo. Eso es lo que yo considero que usabilidad. Luego, encima de esas capas, podría estar el placer de uso. Que Apple lo puso mucho sobre la mesa y consiguió con su sistema iOS, con todo ese tema de introducir mucha emoción y muchas cosas que hagan un engagement del usuario. Y luego ya podría ser el empoderamiento y la autocapacitación del usuario. Entonces, para mí la usabilidad es una de las necesidades que tiene que cubrir todo objeto, pero todo producto y también todo objeto interactivo. Y luego el UX, ya diría que es la experiencia del usuario, es trabajar la experiencia del usuario. Es todo el journey o el viaje que el usuario hace de interacción con un objeto, simplemente no pensando en su función inmediata, sino en su relación con él antes y después. Pero bueno, UX está referido a procesos digitales. Yo creo que cuando se habla de cliente igual será más de CX. Vale. ¿Alguien no está de acuerdo con esto? ¿Alguien amplía más? ¿Podemos utilizar esta como primer ladrillo para componer el segundo? No, en relación a lo que comenta Freddy y que no puedo estar más de acuerdo. Un problema que está ocurriendo yo creo bastante frecuentemente es mezclar conceptos. Es decir, usabilidad es un concepto y user experience es otro concepto. Es decir, ya partimos de la base que la usabilidad tiene su propia legislación y normativa y que debería estar implícita según qué desarrollas para cumplir según qué criterios que nos vendrán impuestos por un gabinete de expertos que decide X. Y en realidad la experiencia del usuario casi podríamos decir, no es opuesto evidentemente, porque tiene una relación, tiene un vínculo con lo que es la usabilidad, pero carece, digamos, de todos esos matices restrictivos de cumplir según qué parámetros. Es decir, la experiencia de uso o la experiencia de usuario es la que nos va a dar esa experiencia del propio usuario interactuando con ese objeto y que puede ser totalmente ajena a esas directrices que vengan marcadas. O sea, yo sé que para que una página sea usable tiene que cumplir una serie de criterios, pero es que la experiencia de usuario puede confirmármelo o no. Son conceptos distintos. Y luego está el cliente que se puede cargar todo eso. Luego está el cliente que se puede cargar todo eso, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo estamos hablando de usabilidad, pero yo creo que es importante también remarcar en qué es el usuario, quién es el usuario. O sea, hablamos de usuario en un sentido, usuario es la persona que usa el producto acabado o hablamos del usuario en un sentido externo, porque realmente la persona que va a montar ese producto también está en contacto y tiene una experiencia con el producto. La persona o el cliente que tiene que obtener una rentabilidad también influye, o sea, también es usuario del producto. O sea, hay muchas partes implicadas alrededor del producto en todo el proceso de diseño y en su uso posterior que son usuarios. Porque muchas veces no es cuestión de ver el conflicto entre negocio o usuario, sino conflictos entre usuarios como tal. Claro, sí. Yo ahí, por ejemplo, me salto un poco de deterioro, ¿vale? Eso estaría cuando entramos en negocio, en diseño de negocio, es exactamente lo que dices. Lo que gestionamos son micro conflictos. El bicho bola que es la empresa, al final, alrededor hay muchos bichos bola que comen de ella. Trabajadores, inversores, organizaciones, hacienda, el banco, el proveedor, otros clientes. Y todos ellos, evidentemente, generan un ecosistema con sus relaciones, ¿vale? Por simplificar un poco, tenemos una hora y poco, ¿no? Si os parece, porque como al final de aquí después vamos a tener que salir y soltar gastas, yo llegaré y diré a mi abuela y me dirá, ¿por qué no has estado hoy haciendo la comida? Y diré, pues mira, porque estuve con... Digo, porque cuando nos juntamos las tribus de frikis, acabamos metiéndonos muchas veces en el lío, ¿no? De las etiquetas, como ponemos esto, donde marcamos el límite. Y yo, si os parece, yo lo que buscaría entre todos es que definiéramos cuál es el debate. Yo solo os planteaba uno, porque en mi día a día hay un debate muy simple, muy torpón, que evidentemente no manifiesta toda la complejidad que hay debajo, pero que se reduce en eso, ¿no? El town town, el responsable de defender, y os pongo un ejemplo concreto, para que podamos construir y ver todo sobre lo mismo. En el caso de top rural, algo ya viejuno, ¿vale? Los usuarios éramos puros y los clientes eran votos. Los clientes eran los señores que subían sus casas rurales para venderse. Y los usuarios, los que entrábamos ahí y queríamos valorar las casas. Bueno, ahí había un concepto básico que era, los que les pagaban la fiesta les decían, oye, yo pago, quiero aparecer más arriba. Lo que en su casa dijeron es, no, aquí siempre va a mandar usuario, porque si no tengo a los usuarios, no tendré negocio. Este es un punto de vista. El otro punto de vista que hay es... Voy a hablar de Ryanair, ¿vale? Me la pela. Yo te meto, te la voy a ver, te la voy a meter en cuanto pueda, porque yo lo que quiero es la parte de negocio. Y bueno, lo mismo, son paradigmas. Un poco lo que buscaría, lo que hablamos aquí, sencillamente no es de que nos intentemos convencer a unos a los otros, porque al final cada uno tiene su paradigma. Si no, el punto de vista es, oye, que compartamos los unos con los otros, qué paradigmas tenemos y después con eso cada uno que haga su casa. Entonces, eso parece que el primer ladillo sería como... Yo compro esta definición, me entiende, me da una lógica. Hay alguien que su punto de vista no encaje con esto y lo simplificaría, lo de siempre. Se lo tengo que explicar a mi abuela. Usabilidad, decía bien, sería que yo no tenga que esforzar, que yo no tenga que pensar. Si yo hago esto y abro la puerta, está bien. Si no lo entiendo y tengo que leer las instrucciones, no, no está bien. Con eso no podría quedar... A mí me parece muy buena definición, además se puede aplicar como a eso, a las interfaces, y se puede aplicar a la realidad real. O sea, lo que decía antes Miguel, yo y que realmente tengo que poner un título que ponga en grano, es como eso, o sea... Autosplicativo debería de ser, ¿no? Sí, pero yo creo que es confuso, es complejo, porque nuestras interfaces, puede parecernos autosplicativas, porque nosotros estamos acostumbrados a despegar el menú ya de una manera, pero si lo enseñas a una persona que nunca ha visto, como puede ser una persona de una tribu, pongamos en grano, y la metáfora que hay ahí tampoco lo entiende. Entonces, para la seguridad, me gusta también que se va construyendo, y va en el final del sentido de cuál es el pasado. En el libro que decías habla mucho de la... ¿cómo lo llaman? La Convención. Para la seguridad es muy importante seguir la Convención, a no ser que tengas un... un claro motivo para no hacerlo. Siempre pongo el ejemplo de... Si yo os digo que es un fontanero, todos entendéis lo que es... Bueno, hoy hablábamos, si os digo un CEO... que está tan de moda, ¿no? Si digo que es autónomo, es fácil, y que paga las cuotas. Pero, eh... Las convencionalismos tienen, a veces, un punto muy bueno, que es fontanero. Ya está, ya sé lo que hace. Pero, si entro dentro, a lo mejor no sé qué trabaja el pobre, o qué hace otro tipo de cosas, ¿no? Pues ahí, cuando estamos creando startups, o estamos creando conceptos nuevos, uno de los grandes problemas que existen es eso, que no existe un convencionalismo breve, por lo tanto, ¿cómo comunicas algo nuevo a un público que ya no sabe lo que va a consumir? Yo, precisamente, les pregunto, si conocen una cosa parecida, y digo, pues, ¿cómo está operado? ¿Cómo se dice ahí? Así, un micro picacho. Pero, es con nosotros, ¿no? Eh... ¿Puedo responderte la otra pregunta que te hizo la mesa acerca de lo de negocio usuario? Es que, precisamente, como decía, estoy metido en una empresa de negocio, que es una empresa de seguros, que es un tipo de negocio clásico, que está muy movido, pues, por la monetización y por hacer más negocio, ¿no? Entonces, dentro de esa empresa, se toman decisiones que yo, que he arreglado hace poco, me asombra muchas veces. Me asombra porque, a veces, son decisiones muy orientadas por el negocio y, por ejemplo, poco usuarios. Es decir, por ejemplo, tenemos que reducir costes. Y uno dice, no lo voy a hacer porque, entonces, el mundo se va a dar el punto débil que tiene esta empresa. Uno dice, pues, recortamos aquí. Y tú te pegás las manos a la cabeza y te dices, ¿tú sabes en qué medida eso es valioso para tus usuarios? ¿Tú sabes? O sea, tú puedes recortar. Pero, arriba donde puedes recortar, es decir, ¿qué es lo que no da valor? Tú estás entregando valor continuamente. Cláusula cláusula, ¿no? Sí, bueno. El negocio de los seguros. O servicios que ofrecéis tú. Igual tu usuario no quiere la grúa en una hora, la quiere más tiempo. Igual tu usuario no quiere este tipo de grúa. Igual no quiere el vehículo de asistencia. Tú averiguas. Entonces, a este respecto, la primera consultora muy popular en diseño, que es IDEO, que justo tiene una reflexión que es al hilo de este debate. Te dice que hay tres círculos. En todo el negocio hay tres círculos. Que es el círculo de negocio, propiamente dicho, que es el de hacer más negocio. El círculo de la viabilidad es el círculo tecnológico y el círculo del usuario. Entonces, él dice que toda nueva dirección de negocio, o sea, toda nueva acción, nueva empresa, tiene que venir del usuario. Y entrar en los círculos. Y, entonces, tiene que valorarse que es económicamente interesante y tecnológicamente viable. Entonces, eso es lo que simplemente. Pero digamos que vendría del usuario. No viene por un impulso de negocio, o no vendría por un impulso de la tecnología. Lo cual es discutible, porque también hay innovación impulsada por la tecnología. Pero yo diría que es una consultora de innovación basada en personas. En cada casa, en cada casa, en cada casa. En cada casa, en cada casa, en cada casa. Entonces, ante ese debate yo diría otras personas. Esa es mi posición. ¿Alguien ahí menor? Sí. Yo quería... Que ya hay una cosa que me preocupa especialmente. Ahora mismo, muchos de nosotros... Creo que casi la mayoría de aquí lo he oído muchísimas veces. Entonces, queremos también hacer un diseño para todos. Trabajar para... Bueno, para un mundo en el que no sobra nadie. Pero la sensibilidad que encontramos en nuestros clientes. O sea, en ese balance también por negocio. No está tan alineada, ¿no? A lo mejor no está. Y entonces está esta cuestión también de cómo trabajar para una accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Que por suerte están empezando a hablar. Están empezando a hablar en términos de igualdad. Están empezando a diseñar, a programar, a ser emprendedores. Con lo cual ellos mismos van a poder ser también nuestros compañeros de viaje. No sé si ahí... ¿Cómo encajaríamos este deseo, ¿no? También de accesibilidad universal para nuestros trabajos y para nosotros? Bien. Yo ahí justo como un caso, ¿no? Y así ya empezamos diálogo y al final esto es un bermud sin bermud. O sea, que tampoco tiene mayor objetivo que pasemos un bermud. Un inciso. ¿Recordar las ocho mesas anteriores? ¿Cómo jodía cuando estuviéramos ahí a tope? Cortar. Así que empezar ya... Ayer venía de... Bueno, llegué allí por la noche de vacaciones. Tenemos un compañero... Está allí. Que está ahí, que es Aito, que es Diego. Que en nuestra empresa, pues, lleva el departamento de visión estratégica. ¿Vale? Básicamente porque hoy todavía estamos trabajando por la mañana y muchas cosas de las que diseñamos de manera visual, él está protegido. Es decir, hoy trabajamos un proyecto, vamos, para Ikea, ¿vale? Para que lo entendáis. Y en Ikea todo está diseñado de manera usable para que se genere la usabilidad y el negocio conjuntamente, ¿no? Lo que hagamos es el fenómeno open-the-vale, o sea, abrir cuanto antes la cartera para que tú ya entres en un modo de consumo. ¿Vale? Claro, eso no está diseñado. Ikea no está diseñado para Héctor. Con lo cual es mucho más resistente, ¿no? Es inmune y nos puede dar... Tiene una criptonita ahí y nos puede ayudar a encauzar más bien la idea. Y nos ayuda a encauzar la idea o cómo diseñamos eso. Pero hace dos días estaba en Locitar, es una marca de cosmética orgánica y tal. Fueron de los primeros en meter en todas sus etiquetas Braille. Y tú dices, en usabilidad, ¿cuántos clientes tienen ciegos? 0,01%. Pero la manera o la visión de negocio, que yo ahí ya estoy de la parte que a mí me toca y meto mi punto de vista, ¿no? Es que, claro, es que si tienes una visión de negocio, tienes que meter la usabilidad. Porque un negocio no es más que satisfacer el problema de otra persona. Y si no lo haces de manera usable es que no estás haciendo un buen negocio. Otra cosa es que eso genera un excedente, recursos, dinero y tal. Pero eso no es el objetivo. Cuando diseñamos un negocio, tú diseñas solucionar un problema. Y además ganar dinero para que eso sea consistente y viable en el tiempo. Pero no diseñas un negocio pensando en cómo vas a ganar dinero. Si lo haces, evidentemente tengo muchos compañeros de profesión, que lo hacen con ese punto de vista, bajo mi punto de vista no lo estás haciendo bien. Y además, perdón, hay que añadir... Tienes que elegir qué problema quieres solucionar y para quién. Porque no puedes diseñar para todo el mundo. Eso es importante. Siempre tienes que saber el problema de quién estás. Y se te tienen que caer muchas cosas por el camino. Tienes que diseñar el 80% para un 20% y al revés, siempre. Siempre se va a cumplir. Yo creo que la única forma de llegar a una usabilidad absoluta es diferentes versiones. A nosotros nos llegó un cliente, un ayuntamiento, de aquí cerca, no puedo decir más. Y nos dice que queremos que esto sea usable para ciegos. Yo también tengo un compañero que tiene una empresa en León y colaboró chico y viviente. Dice que queremos que sea usable para ciegos, para personas mayores. Ahí los metieron. Y bueno, para todos. Y claro, te quedas así y dices, ostras, ¿sabéis lo que estáis pidiendo? Con algo que ya está hecho, además. O sea, con una página web operativa. O sea, lo que estáis pidiendo es algo radicalmente distinto a lo que ya tenéis. Y necesitáis diferentes versiones. Lo que necesita una persona invidente está ahí en su luz de lo que necesita una persona mayor. O sea, si a una persona invidente le hago una web con las letras así para que lo vea la persona mayor, la persona invidente cuando entra a su teléfono flipa, flipa. Y que no maneja, o sea, una persona invidente puede ser un chaval de 16 años que maneja el smartphone que ni te enteras. Claro. No tiene nada que ver con una persona mayor. Posiblemente no está planteado desde Service Design. Porque si tú lo planteas desde Service Design tienes conticanalidad, tienes teléfono, tienes los puntos de contacto. Lo que pasa es que hay, lo difícil es lo que él decía, identificar al usuario. Es decir, ahora es muy fácil. Yo hasta ahora, oye, hago una web y de repente nos damos cuenta que en el móvil no se ve bien. Bueno, nada, yo cojo, identifico el navegador y fuera. Pero ¿cómo identificas a una persona invidente o cómo identificas a una persona mayor? Es muy difícil. Entonces, lo que tenía, lo que tenía un poco en la línea de lo que decía ella. No puedes diseñar para todo el público y todo el sector, entonces tienes que seleccionar qué canales son para qué de público y qué otros canales son para otro tipo de público. Una persona mayor no le vas a poder decir que use sus multas a través de internet. No puedes. También, yo creo que tiene otra solución. O sea, que no es decir, bueno, o eliges uno o hay que hacer cinco webs diferentes. O sea, a mí me ocurre, yo trabajo a ciertas horas del día en Bugo, que es una editorial online, y tenemos flujos muy concretos, ¿no? Uno es, bueno, zona de registro. O sea, en función, dentro de la plataforma, yo tengo identificado tres tipos de personas distintas. Entonces, yo la parte de tienda online la diseño para un tipo de usuario. La parte de consulta de servicios editoriales, la diseño para otro totalmente diferente. Y la home para otro. O sea, y no es que tenga que hacer tres webs o tres plataformas. Cada pantalla que pinto, cada flujo que pensamos, cómo es el camino free de su usuario, uno está pensado para gente de 30 años que compra online, que tal, tal, tal. Otra pantalla es para un señor de 80 que ha entrado ahí porque se lo ha dicho su cuñado y lo que va a hacer es llamar al teléfono que hay y venir a una reunión. No va a hacer nada más. Lo que pasa es, ya te digo, que ahí depende, hombre, si es algo orientado al negocio, es más fácil. Porque lo que dices tú tienes identificados a los usuarios. Pero es igual. O sea, un ayuntamiento, a lo mejor, pues, haz investigación. Reúnete con gente de qué prefieres necesitas. Entonces, voy a hacer un focus con personas invidentes de X edades, voy a hacer otra con ancianos. Entonces, ¿qué necesitas? Pues a lo mejor los hago. Claro, eso fue la propuesta que nosotros hicimos. Bueno, a lo mejor los ancianos solo van a hacer una cosa en esa web. Y un WordPress así, con unos colores más chulos. Baratito. Un botón aquí que le das a más y sale más rápido. Vale. A tirar. La cuestión pública. El problema. A ver. Hay veces que sí es verdad que tienes que definir tu usuario porque no puedes hacerlo para otro mundo. ¿Vale? Es como, yo qué sé, quien está diseñando chupetes y no piensa en un niño y solo piensa en la madre y yo qué sé. Que no es lo mismo que usar niños para diseñar chupetes. Bueno, está claro que ahí el mercado va para ciertos usuarios. Pero hay otras cosas que sí que deben de ser para todo el mundo. Por ejemplo, una silla, una mesa. O sea, no es que tú elijas un usuario. Es que cuando tú diseñas una silla o un asiento de avión, tú vas a quedarte con un porcentaje que abarca la mayoría. Que es un usuario que mide entre tanto y tanto, pesa entre tanto y tanto, que se va a sentar aquí con la espalda así y voy a ver este brazo cómo se lo reparten. Porque el caíz de cama dice que la mayoría este brazo lo va a coger el de aquí y el de la ventanilla se lo va a ceder. O sea, tú tienes que diseñar, cuando quiero decir elegir una persona, es elegir un arquetipo que te abarque la mayoría de lo que tú quieres. Es decir, en los pasajeros de avión la mayoría son personas que miden entre 1,50 y 1,80, que pesan tantos kilos y que... Entonces tú tienes que diseñar para eso. Te va a quedar gente que mide dos metros y tiene muchos problemas. Te van a quedar... Para los bebés tienes que tener... Pero no puedes intentar... Si tú me presentas un diseño de ese asiento, yo no te lo puedo tirar para atrás por las minorías que me quedan al lado. Lucas, intentamos tener un peso pesado. Pero tú también. Lucas. ¿Qué pasa? Nos pagamos dos... Lucas es grande, ya lo veis, un tío grande. Sí. Que eso es... A mí en alguna compañía americana me dicen que no pagan los billetes. Claro. En la raya de edad americana me dicen... en Southwest. Vale, entonces ahí es donde yo encuentro el conflicto. Tú has diseñado la parte desde el punto de vista de usuario y aparece un usuario que se sale a tu usuario estándar, porque es normal, siempre va a aparecer género. Exacto. No, pero el problema lo tienes en que no estás... Tú no estás en la media. Pero es que tú no puedes diseñar para todos. El negocio. El negocio... No, no, claro. Ese es el problema. El negocio es un usuario. Sí, sí. Tenemos ahí pendientes de... Ya él le va a mayor ahí. Sí. Vale. Vale. Bueno. Yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con el comentario que habías hecho, que es difícil diseñar un producto y tratar de meterlo en el mercado total, pero querría preguntar si hay alguna fórmula para meter el producto que tú diseñes, bueno, en todo el mercado, en vez de quedarte con el pequeño porcentaje que te queda, que es el mercado real. Quiero decir, tratar de, no sé, estatalizarlo o... El tema... Es que igual no me he explicado bien. O sea, el tema no es elegir un nicho en el mercado y diseñar muy bien para ese nicho. Si no, tú una vez que defines, te fijas en el mercado y detectas una necesidad. Y decides que tu producto, tu negocio quiere solucionar esa necesidad. Vale. Lo tienes... Empiezas a definirlo. Y ahora empiezas a diseñar. ¿Vale? Cómo va a ser ese producto para que la gente lo use. Cuando tú empiezas el proceso de diseño, va a haber 200.000 tibos para todos lados, lo que hablábamos antes de disrupción, etc. Y llegará un momento que para que realmente puedas diseñar algo de calidad y que probablemente luego el uso no sea este, sino que se abra. Y si es bueno, se va a abrir, como si te digo, WhatsApp. WhatsApp lo usa mi madre, lo usan los niños, lo usan... Cuando lo diseñaron... Es bueno porque lo diseñaron para el grupo. O sea, tenían una idea para quién diseñó esto. Para gente que hace este uso de Smartphone, tal. Y como lo diseñas bien, haces un producto tan bueno que lo acabas usando todo el mundo. O sea, no es elegir un nicho. Si me he hecho una intro, porque como soy moderador, pues te hace como la policía. El cerebro, yo creo que el cerebro lo hace muy bien. Como sistema de diseño lo que hace es eliminar. Creo que lo que te voy a decir, Jana, es... Lo que hace el cerebro es eliminar 99,99% del ruido. Y quedarse con el foco. Cuando diseñas, tienes que encontrar el foco. Como cuando trabajas en Biplata. Hay demasiados datos que te van a perder. Tu objetivo es simplificar y ir ahí. Después, lo que vamos. Que era el conflicto que teníamos antes, que hablábamos con Real. Luego eso entra en conflicto con negocio. Y eso, tú tienes que tener... Si tu empresa está basada en negocio, le da... Oye, un usuario que no entra dentro de nuestra lógica, no debería de cobrar dos billetes. Es problema mío como empresa. Una empresa basada en negocio... No te jodes y vas doble. Ay, perdón. Y vas y... Sí. Es que me dice que siempre he querido comentarte si es que... Aitor está allí. Ah, claro. Eh... Se tiene muy en cuenta muy... Y aparte es legítimo. Yo considero que debe ser así. Eso no es que he visto para hacerla... No es que... Pero ¿qué pasa los que somos perfecto en 47? Aquí... Es que queda la percepción. Cada 100 personas, cada 101, hay otro como yo. Y no se diseña para mí. Y lo voy a hacer para mí, porque me... A ver... Pero sí, con la idea de ruedas... ¿Qué necesita? ¿Por qué se discrimina un porcentaje y otro no? Eh... ¿Por qué no se diseña para todos? No es inventable... No es inventable... Es un tema... O sea... De porcentaje. Es una queja. Dos, tres. O sea... Yo creo que... Aquí la cuestión es... Lo que comentabas. Que tienes que eliminar el 99% del ruido y focalizar. O sea... Yo creo que el diseño no debe ser solamente convergente. Tú tienes que converger y decir... Voy a diseñar para el 90% de la población. Pero luego tienes que diverger y decir... Y este diseño para el 90% de la población... Le tengo que dar la opción de adaptarlo para el otro 10%. O sea... Tienes que ser primero convergente y luego divergente. Si tú el avión lo haces estrecho y tal... Y una persona grande... Pues a lo mejor tendrás que pagar los asientos. Pero... Coloca... Diseña el asiento de forma que el reposabrazos se pueda retirar... Y pueda ocupar los dos asientos. No lo dejes fijos. Porque entonces... No es un diseño adaptable. Perfectamente de acuerdo. O sea... Está replicado. Perfectamente explicado. Yo creo que la respuesta más sencilla es la basta. Es decir... ¿Por qué no? Pues porque si quieres un público que nos justifica un ruido... Que nos justifica una inversión... Pues lo haces. Y si no, no lo haces. Ahora... ¿Qué quieres que hay ese llamado? Yo le he diseñado para ti. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que yo digo es que se diseña para personas. Pues lo voy a dar en un gráfico. Eh... Tenemos que dar algo... Para los que se salen de la tabla... Diseño para ellas. Para los que están dentro de la tabla, en el centro... Diseña para ellas. Pero para los que estamos dentro de la tabla, en los extremos... Ya no. Personas muy gracia, personas grandes, personas muy altas... No se excluyen... Yo siempre digo que tengo un día... Me voy a dejar de ver a... Que viendas un coche... Con la discapacidad de esa edad... En España. Porque probablemente en Suecia... Está diseñado para ti, no para mí. O sea, que tienes comprado... Claro, o sea... Probablemente... Si nos subimos para arriba... ¿Cómo se gestiona esta? Me parece muy bueno el punto que has dado... Sí, sí, sí. Porque al final, independientemente del viaje, ¿no? Del diseño, siempre... Y bueno, yo así lo entiendo. O sea, es un viaje. Por lo tanto, para empezar un viaje... Tienes que hacer el primer paso. Después, pues... Tirar hacia un sitio, hacia otro. Y al final, como la economía, la historia... Modular, ¿no? Entonces... Igual que las fases de creación de diseño... Primero, disolvimos... Y está prohibido que nadie opine, valore, critique... Y haga nada... Sino que dejamos la fase cielo, ¿vale? Dejamos que todo vaya hacia arriba... Y después, aplicamos la fase tierra... En la que ya eso le metemos restricciones presupuestarias... Y le metemos necesidad... Y acá... Pero para mí son dos fases totalmente diferentes. Entonces... Intentar fusionarlos en una... Me parece un debate... Infinito... Porque... Todo va por fases. Primero, oye... Quiero la luna... La diseño... Y después llega... Eh... Tenemos por aquí a un concejal, ¿no? ¡Ah! Vale... Y luego... La restricción presupuestaria... La responsabilidad es una interacción... Porque cada vez de estas nuevas... Nuevas necesidades... Hay que cambiar... Este es un... Claro... Hay dos cosas... Es... Sí, sí... Me refiero... Dos... Otra... Otra... O sea, esta es infinita... Pero... En nuestro caso... El proceso de trabajo que siempre tenemos es... Primero... Eh... Diseñamos... Y pensamos... Y ponemos el foco... Después lo aterrizamos... Y salimos al mercado... Detectamos nuevas necesidades... Volvemos a enseñar... Volvemos a aterrizar... Y así hasta el infinito... Claro... Pero... En cada fase... Siempre tenemos esos dos... Esas dos subfases... Por decirlo de alguna manera... Claro... Ahí el problema... Por decirlo de alguna manera... Donde yo encuentro el conflicto... Sería... Y volviendo a un caso real... Que a mí me... Es... Los señores de la Ryanair... Para alta americana... No han hecho... La fase 1... Bien diseñada... Porque no han tenido en cuenta... Que hay un 1% de la población... Que va a tener ese problema... Por lo tanto... No le han dado después... Modularidad... Y flexibilidad... Al sistema de asientos... Y dos... Tampoco lo han tenido... Los señores de negocio... Que aunque sus compañeros... Del departamento de diseño... Se han equivocado ahí... Ellos han arrastrado el error... Entonces... Esto sería un modelo... Cadena de montaje... Probablemente... Ninguna de esas dos... Y... Sabiéndola... Sin haberse equivocado en el 1... Y otro... Les da igual... Les da igual... Porque ahí... No hay usuarios... Hay clientes... Ellos valoran... Y dicen... Mira... Poner 200 así... Me vale tanto... Cuantos billetes... Para frente de esta... Tanto... Yo... Ahí os digo... En la parte de reformas... Como llamo yo... Cuando nos dedicamos a la reforma de empresas... Yo al principio... Antes de dedicarme... Al negocio... A las reformas... Presuponía... Igual que presuponía... Y teníamos un rol... De inversor... El señor... Malo... Malvado... Que no sabrá... Pero... Sabes... Que le aplicas... El malo... Incluso con las empresas... Presuponía... Que también... Vagáis... Lo que me encuentro... El 90% de la suerte... Es que no nos hemos parado... A pensarlo... A analizarlo... Porque era así... Como decía... Puede estar bien... Puede estar mal... Puede ser como siempre... Y normalmente... Es como bien así... Esto lo sé... Los de diseño... Y entonces... Yo en lugar de pararme... De levantar la mano... Y claro... De hacer una inercia... Dentro de una organización... Que es un negocio... Que es un cuesta... Porque tienes que... Decirle al compañero... Tíos... No pensasteis en esto... Y que ellos se pongan colorados... Y tú levantar la mano... Para eso... Eso... Pero sabes lo que... Lo que envuelve muchas veces... El inicio de esos procesos... Cuando no lo sale... La pasta... Claro... Es decir... Cuando hay un problema... Cuando no responde... A tu planificación estratégica... ¿No? El negocio no responde... Pues... ¿Qué pasa? No, quizás observa... Lo que tiene la cuenta de resultados... Pero... Digamos que sería... La cuenta de resultados... Para mí es como... Cuando vas a hacer el chequeo... ¿Vale? O sea... Tú te haces un análisis de sangre... Y solo si te sale algo ahí... Pues después ya miras más abajo... Entonces... Oye... Vamos a hacer una plana... ¿No? La radiografía... Bien... Ese es el problema... En las empresas... A no ser... Que... Tú veas que hay un indicador en rojo... Los indicadores en verde... Las empresas no se paran a pensar... Si tengo un más 20%... Voy a tener un más 80... Que sería este caso... ¿Vale? No... Está en verde... Voy a mirar el indicador que está en rojo... Que es la usabilidad... De un cuadro normalmente grande... De una empresa... Que sería la usabilidad aplicada... Como los gestores... Bueno... Dirigen... Pero bueno... Perdón... Queda bien por ahí... Aitor... Aitor... Que cuando tú estás examinando a un mundo de gente, por la razón que sea, en el caso mío, por el problema de discapacidad, no estás teniendo en cuenta que dentro de unos años, porque todo, claro, no puedes valer por ti mismo, no hay tú, vas a ser discapacitado también. La discapacidad, especialmente, se asocia a las faltas de potencia de hacer cosas. Estabamos hablando hace un momento de que si queremos hacer una web accesible para todo el mundo, tenemos que hacer versiones distintas. Ese es el camino que nunca hay que seguir. Nunca. Porque no haces las cosas bien desde el principio. No cuesta nada. El coste de hacer una página web bien desde el principio, para todo el mundo, el coste es cero. Cero o prácticamente mínimo. En cambio, si tú haces una página web más diseñada, adaptarla es costosísimo. Y no eres capaz nunca de lograr el grado de usabilidad completo. Entonces, ponedle el ejemplo que queráis. Os puedo decir cómo intentar hacer que sea accesible para más gente. El coste de hacerlo, a lo mejor, es relativamente bajo. Y consigues meter a todo el mundo. Y, sobre todo, si consigues que tú mañana lo puedes usar. Porque ahora mismo, y es que es un proyecto de plantear la publicidad radical, como me dicen en el caso por ahora, es hacer las ciudades mucho más accesibles. Una rampa en los cruces solo beneficia las sillas y las rodas, ¿verdad? Se hacen solo para eso. Pero, oye, la madre que va con la mente de bebé, ¿se beneficia o no? Una persona que va con un carrito de la fe en la compra, ¿se beneficia o no? Tú que te tropiezas mucho menos, ¿te beneficias o no? La sanidad que no te tiene que vender, ¿se beneficia o no? Tú cuando piensas en necesidades especiales, distintas, a las que normalmente ves, puedes hacer un diseño mucho más beneficio para toda la sociedad. Y el error es pensar, no, es que yo única y exclusivamente estoy pensando en el 2% de la aprobación. Es mentira. Porque tú eres capaz de ver esas necesidades que van a beneficiar la vida a toda la sociedad. ¡Amén! Gracias. Yo estoy muy a acuerdo de que se hace algún matiz. Yo que no creo que nada, sin duda, lo que dices ahí, sino que dudaban de la inclusión verdaderamente total del espectro completo, completo de la población en las soluciones. Es decir, el ejemplo que has puesto es clarísimo, el monomando es otro, esta gente podrá decirnos mucho, señor, pero el monomando se creó para ayudar a la gente con dificultades de movimiento. Y nos vale a todos. O sea, es una función. Siempre cuando se diseña se piensa en los extremos. O sea, es decir, si piensa en los extremos, no, se usan usuarios extremos porque realmente son los que te ponen a prueba el diseño y te van a ayudar a encontrar vías que normalmente no encuentras. Yo creo que lo general es que a todos, a todos, a todos, la localidad es muy, muy compleja. Hay que hacer una pequeña renuncia en realidad. Y eso, es decir, porque el espectro humano de capacidades y de tamaños, etc., cada vez es muy grande para muchas cosas. Sí, de todas formas, yo estoy convencido de lo que dice él, ¿vale? Realmente este ayuntamiento la necesidad que nos planteaba era para cumplir la ley X, que es lo peor, ¿vale? O sea, lo que él dice tiene razón. Lo que deben de haber hecho es una web que tiene 4 o 6 años, deben de haberla hecho bien. Y en esa web, en ese proceso, yo a él no lo conocía, pero a otro invidente yo le dije, entra en esta web y le dijo, estoy flipando. Entonces, es como una web que tiene 6 años, tiene estas problemáticas. Entonces, es lo que dice él, esa web, o sea, no es que no se contara o no se hiciera una versión para ese tipo de discapacidad o para ese tipo de dificultad. Es que no se tuvo en cuenta para nada, o sea, se quitó del desfocus, ¿vale? Que era lo que decía él. Está claro que lo de hacer 5 versiones es un desastre y siempre van a tener problemas. Lo difícil es, en el caso de administraciones, cuando ya tienes montado un monstruo, como es una web de un ayuntamiento, un ayuntamiento grande, lo difícil es empezar de cero. O mejor dicho, lo difícil es convencerles de que empiecen de cero. Pero bueno, lo que dices tú, a mí me parece taxativo y tajante, es toda la razón. Y lo malo es que nos dejen, que nos dejen hacerlo. Un poco a colación de lo que decía Aitor, y totalmente de acuerdo también, quizá por deformación profesional, pero es que creo que precisamente, me parecía que se estaba perdiendo un poco el foco del debate, pero yo creo que él nos volvió a reconducir, porque al final, creo que a toda la gente que está detrás del negocio, y a toda la gente que está detrás del diseño que está asociado a ese negocio, se le olvida que al final, el término discapacidad, que está casi como, y sin el caso, mal empleado. Es decir, como él decía, hay personas con distintas capacidades, distintos potenciales, y además todos tenemos, porque todos esperamos hacernos mayores, y vamos a tener ciertas limitaciones que no tenemos a día de hoy. Es decir, cuando estamos planteando el diseño de cualquier producto, de cualquier servicio, de cualquier página web, si el brief que nos llega de ese cliente nos da unas indicaciones, creo que también está, no solo por la parte de la ética profesional, sino que, incluso por la propia visión de negocio, el trasladarle a tu cliente que te está demandando esto, que esos aspectos se tengan en cuenta y se contemplen, porque además, no solo conseguiremos, y esto es una utopía, porque sería, es un concepto muy utópico, ¿no? Es muy complicado, porque sería al final lo que estabas comentando ahora, convencer al cliente de que de esa forma no solo tendrás un trabajo muchísimo mejor, sino que acabará siendo incluso mucho más rentable. Estamos metiendo al cliente, ¿cuánto nos queda? Yo, porque el cliente, ahí sí hay que meterlo, y al final es que paga las cosas que hay que convencer. Claro, es que la dificultad está ahí. ¿Un 15 o 20 segundos? Bueno, yo creo que además en este caso, seguramente la consultora que hizo esa página web fue la que omitió este tema. Seguramente. Para mí es más negocio no hacer una web bien hecha. Entonces, claro, no, no, que hacer una bien hecha, que es lo que dicen, que es el ideal, pero esa, o sea, si después de seis años una persona invidente entra y no es capaz de navegar, no es capaz de llegar a ningún sitio, es que esa empresa a ese perfil lo eliminó. Entonces, claro, la consultora que haya hecho ese trabajo, que además es público que lo ha hecho, no tuvo cuenta que dentro de cuatro años iba a salir una ley que obligaba, pero es que no tuvo cuenta personas, que es lo peor, que al final son personas que en el silencio han estado sufriéndolo, no solo los invidentes, sino todos los demás. Aquí, por lo que hay, por lo que trabaja en general, el debate, que digas todas... Bueno, yo no estoy de acuerdo a donde sea fácil hacer una web para invidentes. Sobre todo cuando quieres hacer una web que sea muy interactiva, no es lo mismo una web de contenido que una web de interacción, como podría ser Facebook, Twitter o Gmail o la mía. Entonces, a veces lo mejor es dar una sola usabilidad a las personas, sino dar una usabilidad a las máquinas. Entonces, tú tienes una API que publica una... con la cual pueden hablar cualquier interfaz. Entonces, tú haces una web para personas y tienes la API pública, y cualquiera puede hacer una interfaz, adaptado que sea y conectarse a tu API y tener el acceso. Entonces, la responsabilidad de diseñar para todos tendría que arrepentir un poco en todos. Os explico. Por ejemplo, ¿cuál sería el coste de cambiar todos los escalones para que fueran raras? En todo el mundo. Coste del barro. Igual era más fácil mejorar si las cosas para que subieran escalones. Entonces, igual la responsabilidad de que el mundo sea accesible no solo de los que diseñan la herramienta, sino también de darle capacidad a los que tienen una capacidad para ser más capaces. Pero a mí me preocupa el que sigue fabricando escalones. Vamos a ver lo que se necesita en rampas. Que es un poco el ejemplo mío. Ahí tenéis un problema. Es que, ¿quién se puede permitir esa silla de ruedas que suba escalones? Claro, metemos en la pasta, ¿vale? Si os parece, os pongo un foco de contexto. Sería, para que veáis un caso real. Nosotros, por ejemplo, hasta que hay todo el trabajo con nosotros, no pechábamos a los ciegos. Éramos a los hijos de puta, llamadnos lo que queráis. No, o sea, sencillamente no está en nuestro foco de diseño. Y si alguien me pregunta, hace dos años, tío, tu web no eres accesible para los ciegos, tengo ya ahí. Así, ¿vale? Entonces, eso se modifica de dos maneras. Una, o porque ahora tenemos un compañero y amigo ciego y cuando mandamos un WhatsApp al grupo con el que está Hitor y subimos una foto, pues se explica. Porque cuando me quiero comunicar, cuando me quiero comunicar con un compañero, hay que explicarlo. Y si no, es que no es mi compañero y yo sí que soy gilipollas. O dos, si como yo era gilipollas hace dos años y no lo entendía, pues emito una ley en la que, señores, a partir de aquí es obligatorio para todos. El problema de eso, bueno, son costes, hay tiempos, hay fases de desarrollo y luego hay que reformar todo el parque industrial. Es como ahora con los coches. Ahora no queremos emitir, sí, pero es que tenemos 80 millones de vehículos que tendremos que ir dejando que se muera y que todo cambio, cuando diseñamos cambios en empresas, una de las cosas que yo no entendía al principio, cuando empezaba era que se diseñaba, cuando hablo de empresas, siempre pienso en ecosistemas, ¿vale? Cuando hablo de diseñar ecosistemas, pienso en obsolescencias, en los tiempos, en las personas, que somos un ecosistema ya que se muere en sí mismo. Entonces, si tú diseñas un cambio, sería la usabilidad del diseño de un cambio, tú tienes que pensar que los usuarios van a tener que ir consumiéndolo por partes. Y a lo mejor ese cambio que a ti te encantaría que fuera hoy y que se hiciera de manera absoluta, en 24 horas, tardamos 80 años o 150 en verlo, ¿vale? Entonces, ahí yo sí que pediría que tampoco busquen, bueno, que no seamos talibanes de los extremos, que una cosa es la visión, hacia dónde queremos ir y qué medidas progresivas vamos construyendo en eso. Y otra cosa es los tiempos y los caminos. Cuando se montó la Unión Europea hace unos años, mandamos unos objetivos de déficit y todas esas cosas, ¿no? Ahora nos lo pasamos por el foro, o sea. Yo quisiera hacer un alegato personal, el más alto que dices. Yo he de reconocer, Héctor, que por favor no entres en la página web de Verti, porque me dirás de todo a que diré que estaré en parte exento de culpa porque soy recién llegado. Pero el caso es que es verdad. ¿Y qué ocurre con problema ahí en esta compañía que puede replicarse en muchos otros? Como tú bien dices, hasta el primer momento pasado, te has quedado en la página, la gente que trabaja allí, en gran medida no es evidente ni tiene problemas de decisión. Con lo cual, la web responde. Pero no es solo eso. El negocio que se genera, el negocio que se cree, las decisiones que se toman, ¿a quién responde? ¿A quién crees que responde? Al perfil de una persona de Madrid que tiene tres meses de jornada reducida, una casa en Valencia, etc. Eso es como el... No lo es. La gente que compra Verti no es esa, pero la gente que toma la decisión, entonces, el alegato es, como se mencionó aquí en otros foros previos, cuando se diseña, hay que desposeerse en gran medida de la subjetividad. Entonces, cuesta mucho, cuesta mucho. Porque, además, yo siempre pienso que hay un espectro que podría ser, y supame, porque es algo una teoría de desarrollo, desde el ingeniero hasta el artista. El ingeniero no implica subjetividad en su proyecto, en cierta medida. O, digamos, un ingeniero de estructuras, estructuras. Y el artista, digamos, que su obra es una gran medida de su subjetividad. Pues, ahí en ese espectro están en gran medida muchos de los diseñadores, pero, muchas veces, para que el diseño sea eficaz, es que verdaderamente no te dirigen a personas que son tú. Y cuesta mucho. Eso es un ejercicio que cuesta mucho. Como creador, a veces, decir, me desposeo de todo lo que yo deseo y creo algo para otras personas. Y, por ejemplo, en mi empresa, yo te digo que debería estar recitando eso cada vez que... que desposeanse en parte porque, si no, sus objetivos de negocio... No, si quiero decir una cosa antes de que me lleve por otros caminos, porque es precedente. A ver, yo soy diseñador gráfico entre otras cosas, ¿no? Y gran parte del trabajo de diseño gráfico se orienta a la comunicación visual, ¿verdad? Y no vamos a decir que él, como sociedad, incluso como pepie, es nuestro sentido, ¿no? Deja de ser nuestro sentido predominante o vamos a dejar de comunicarnos de forma muy importante por ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que es verdad que en determinado ámbito de esta reflexión que estamos haciendo, por ejemplo, cuando hablábamos de experiencia de usuario en el sitio web, ¿no? O de acceso a la información en el sentido obvio, pues, igual tenemos que ser un poco más democráticos, ¿no? Pero si lo extrapolamos a un punto de la sociedad y a los miles de formas de relaciones y de interacciones, pues, sería un poco, o sea, yo creo que hemos dado la respuesta que sería un punto llevando a ser. Es decir, vamos a, por el hecho de que haya, perdón por poner el ejemplo completo, pero estamos hablando, por el hecho de que haya personas que no pueden utilizar el sentido de la vista para relacionarse o para comunicarse, ¿no? Vamos los demás a dejar de utilizarlo. Entonces, cuando estoy haciendo diseño de comunicación visual, tengo que pensar, tengo que pensar, cuando hago comunicación, tengo que pensar en los evidentes, cuando hago comunicación visual, empiezo los evidentes. Yo creo que he de tener el soporte también. Esa idea, yo estoy de esa ruta a peores y he tenido que contar mi trabajo evidentemente visual en principio a personas individentes que además eran mis clientes. Bueno, esto es un aprendizaje de comunicar con las dos capas o comunicar y hacer traducción. Hay más cosas que están pasando también en nuestro país, como decía antes, y es que las propias personas con discapacidad están emprendiendo y están formándose, de manera que mi descubrimiento último ha sido, por ejemplo, el concepto de lectura fácil, aunque no tenía ni repasar la idea. La lectura fácil es hacer con personas con trastorno mental o con ciertas deficiencias intelectuales personas que no tienen con algo. Ya son, por ejemplo, hay una cooperativa, la cooperativa Alta Voz, que ellos mismos son quienes están haciendo formación a otras personas sobre los derechos de las personas con discapacidad, formación sobre lo que implica la lectura fácil, que también ayuda a personas mayores, a extranjeros que saben un poco español, al pronto a mí que cada vez veo peor con las que no me llevan gafas, y estar montando además estos negocios como estudiadores. Creo que ahí hay un acercamiento para nosotros, y hay un campo de trabajo muy interesante para seguir avanzando. Yo es que ahí creo que el negocio, al final, y entenderme desde el punto de vista para mí, negocio quitando al señor Vance, yo es que el negocio lo entiendo como trueque entre personas. Entonces, la maravilla de eso es que habrá gente que diga, pues yo lo diseño para ciegos porque no me da la gana, ¿por qué lo voy a tener que hacer? Y eso entonces genera un espacio donde otros que lo hagan tendrán unas oportunidades y tendrán unas capacidades. Y esos ecosistemas mixtos que vuelvo a lo mismo, ahí no deberíamos de pensar tampoco, yo cuando pienso un ecosistema más rico, ¿cuál es? Aquel que tiene mayor variedad, mayor biodiversidad, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo. Yo lo que sí tengo claro es que nuestra empresa es más rica desde que está un tío grande en nuestra empresa y un tío ciego. Eso lo tengo clarísimo. Somos mucho más ricos porque entendemos, hablamos más idiomas y nos sabemos comunicar mejor. Después, si además fuéramos inteligentes, eso está por ver, es si ese conocimiento es aprendizaje, lo llevamos al mercado y encima ganamos dinero con él. Si no, es conocimiento, no es aprendizaje, ¿vale? El aprendizaje es cuando ese conocimiento lo aplicas y lo llevas a la calidad. Pero, ¿más por ahí que habría? Allí estabas. Pues nada, yo solo quería preguntar con un tema del negocio y el tema de... Primero, ahí estoy un poco de acuerdo con lo que tengo, yo desmitificaría mucho el tema del negocio. Hay una idea de que se toman decisiones con unos conocimientos y unos... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, a partir de ahí, si encima todo eso le sumas casos extremos, pero bueno, yo creo que se ven bien, ¿no? y hasta qué punto el no tener en cuenta al usuario es un bien un negocio que se lo pregunten a Kodak. Kodak se creyó más listo que Dios, con todos los respetos, éramos los amos de la fotografía analógica, a mí esto de la digital no me va a suponer absolutamente nada, no tuviste en cuenta el fronteso, no tuviste en cuenta... Y ahora mismo, todavía hace poco, estaba comentando que fue simpático en el Congreso de Móviles que presentaron un móvil nuevo y decía un crítico de smartphones que había sido una delicia utilizarlo porque era un smartphone de hace 14 años, o sea, por empezar, es decir, empiezas ya a perder el ritmo, por decirlo de algún modo y entonces, para mí el concepto tiene que ser holístico, es decir, tanto que esa palabra que tanto se utiliza y ha enseñado muchas veces y ahí es donde tiene que intervenir que el usuario es negocio en sí, es decir, todo esto que estamos aquí comentando, pues al final no tener en cuenta ciertos, sean 2%, 4%, 8%, llámalo X, es que al final ahora mismo cognitivamente, por ejemplo, hay un cambio que yo no sé si la gente se da cuenta, hace poco todavía me decía una madre, es que yo tuve, el otro día tuve con mi hija de 4 años, no entiende que yo ya he estudiado ordenadores, es que no lo entiende y yo le digo pero tú por qué no ves la televisión, dice, porque yo en la tablet, una niña de 4 años, yo decido lo que veo en la tablet y en la televisión no, es decir, cuidado, porque además no nos estamos dando cuenta que muchas veces esto varía tanto que las verdades absolutas de los negocios se nos van a venir abajo en 3 días, porque cuando te vas a una generación que no entiende que tú no aprendas, o sea, que no te venga ya la niña decía para mí es algo que tengo ya interiorizado como trabajar con una tablet, con un ordenador, pues eso va a ser o sea, un concepto de mercado totalmente distinto que tienes ahora mismo. Y eso es, y ya nos meteríamos en la parte de negocio, en la renta final, eso es los autos, eso lo cambia todo, vale, no sé, yo recuerdo hace 5 años teníamos un cliente, ahora ya se puede decir porque ya no estamos juntos, claro, como crees, que era la Asociación Española del Bío Club, tenía, no sé si era 200.000 usuarios cuando llegaron a nosotros hace 6 años, bueno, sino nosotros la que ya estábamos todavía como burras, pero, claro, nos planteaba un problema, oye, que cada año somos menos, esto va a menos, ¿qué podemos hacer? O sea, yo llegué a casa y dije, o sea, una de dos, o opción A, ¿no? Os metemos un rabo de la Virgen, porque fue el burro aquí de la hostia, vale, opción B, les decimos, mira, no podéis hacer nada, esto es una putada de dinero para mí porque yo me dedico a las reformas y claro, tú que tienes un castillo que se está cayendo, yo tendría aquí para, o sea, estar metiéndote la moto durante cinco años y mira que comía comía maravilla, pero claro, las preguntas eran, ¿qué puedes hacer para que mi hermano no se lo descarte, para que yo no lea la tableta, para que no lleve, nada, yo sé, claro, desde el punto de vista de que todos los videoclubs estén muertos, de que si fuera una empresa y no una asociación que esa es otra, a lo mejor podían invertir en crear un nuevo canal y que por supuesto ellos de los de, oye, no tires, no bajes los brazos, invierten innovación y búscate otra cosa, ¿no? Pero en ese caso, ese tipo de transformaciones son las que se están enfrentando todos los días los negocios, hace seis meses estábamos en Ikea, la directora de marketing a nivel mundial, su gran problema es sus tiendas, son las mejores tiendas del mundo por usabilidad como venden, pero su gran preocupación es que son conscientes de que ya la gente tiene un coste de oportunidad muy alto de desplazarte hasta su tienda, incluso el modelo de los centros comerciales, es un modelo que copia a los modelos online, atracción de usuarios hacia Parque Principado, en concreto lleva a los niños, los niños llevan a las madres, los niños ocupados, las madres compran, ¿vale? Entonces, ese modelo está cambiando, ya lo cogimos, lo implantamos de Estados Unidos, lo trajimos aquí a Asturias, montamos los parques Asturias y los parques principados, pero es que ahora yo voy a comprar desde una tarde en el sofá, por la tarde, y a lo que me vas a tener que responder es por qué muevo el culo de aquí y me paso tres horas para aparcar allí. Entonces, eso va a pasar. Entonces, son como lo que digo, o sea, las empresas, cuando pensamos en los usuarios que tenemos y los clientes y diseñamos para ellos, pues tenemos empresas vaca que decimos, oye, tenemos para vivir 20 años porque los de 40, los de 50 años todavía no compran portables, oye, que vivan mucho, ¿vale? Pero, por desgracia, las personas tenemos una puñetera manía de morirnos de la vida. Claro, esos dentro de 20 años ya lo están y los de 20 ya no van. Y eso ya lo ves en tu cuenta de resultados, ya lo ves cuando te va a comprar. Entonces, ahí es donde entra la parte de diseñar ese futuro. Y al ir a lo que dices, Dani, hay una tarea del diseñador, lo que yo considero que se refiere al diseñador, que no se comenta mucho, que es ayudar a la empresa a detectar su verdadero problema. Que es lo que nosotros llamamos como te vienen con un problema con un reto y le ayudas a reformular el reto. Es decir, esa pregunta que te hace verdaderamente, probablemente, no sabe que no es la pregunta que quiere resolver. La asociación del videoclub no quería hacer exactamente eso. Hay como un trabajo previo de decirle, cuando te pide el cartel del sella y te dice, no, que tenga esto, esto y esto. A ver, piensa, piensa aquí. Entonces, le ayudas a hacer esa pregunta igual, llevarla a un punto más estratégico o más táctico a reformularla en esencia. Y decirle, tú lo que quieres es dedicarte a otra cosa. Es que puedo invertir mi tiempo con la asociación a partir de ahora. Tú no sabes lo que quieres. Exacto. Tú no quieres captar más. O sea, para qué quieres captar más gente. Para no sé qué. Y para qué quieres le tocar no sé qué. Y al final llegas a la pregunta verdadera, que igual, para qué ocupo mi tiempo a partir de ahora. Te doy una solución. Porque muchas veces ocurre eso, que te llega, te deja en un estadio en el que tienes que ayudarles a dar un par de pasos a la situación. Pero sí que coincido con el hecho de... No, y en ese punto, la cual, de hecho, la recomendación fue mantente abierto mientras tu cuenta de resultados esté en positiva. El primer mes que pierdas dinero, cierro. Y mientras tanto, vete pensando a qué te quieres dedicar. Iban a abrir, algunos, pues abrían en Madrid un sitio temático con charlas, cafés, super hipster, todo muy guay. Bien, pero, como dice, es otro concepto. Eso ya es otro cargo. ¿Vale? Mi trabajo ahí, el trabajo de los gestores, mira, vive de esto hasta que se acabe y luego ya planteando otra cosa. Porque uno de los grandes problemas que teníamos, siempre que hablaba antes con tecnología o con transformación, es que las organizaciones pensan que el 80% del presupuesto que gastamos en tecnología es en mantenimiento tecnológico, no en incorporación de nuevas tecnologías. entonces tú inviertes en tener un RP nuevo, un CRM, un sistema tal, y después tu problema, tu coste de decisión, nosotros cuando vamos, no sé qué sé, a alguna empresa, le decimos, oye, vamos a hacer esto. Y te llega la de ti, esto es cojonudo, pero no lo puedo hacer. Bueno, pues nos hemos gastado dos millones en hacer esta mierda, que es una mierda, y llegas tú con un proyecto que es cojonudo, que me cuesta la décima parte, pero al final, si en negocio pensamos en usabilidad, todo forma parte de personas. Y le vas a pensar el tagline, y alguien de director de marketing aprobó su inversión hace dos años, y ahora llegas tú y le ofreces una plataforma para que gestione su formación por la décima parte, y no entendimos que su problema no es coger esta nueva, que es más fácil, que es más rápida, no, no, su problema es hacérselo lo de atrás, ¿vale? Si lo llevamos a la parte filosófico-política sería la bajada, claro, es que tengo que decir que tampoco esto debería ser un grado, no es que vengo, ¿eh? Yo tomé mi mejor decisión hace dos años, muy bien, ahora cambio, y tengo derecho a cambiar mi opinión, pero eso, cuando intentamos llevar un cambio en la organización, eso es lo que lo cambia todo, entonces cuando pensamos en negocio, diseñar un negocio, diseñar un cambio, lo primero que tendríamos que pensar, ya no es tanto en sí, el producto, aquello que vamos a llevar, que es evidentemente, eso lo juro, sino políticamente cómo se va a ir incorporando eso y cómo lo va a ir comiendo esa organización, porque eso es lo que va a frenar esa adaptación de ceros usuarios, que son los que llevan a la gente. Y, claro, ese es otro tema, creo que es que no es de dónde viene la necesidad, es cómo mover una buena decisión también en un organismo, y se me ocurre que lo que puedes hacer es, y si no es complicado, puedes solidificar tus pasos, solidificar tus decisiones, de manera que se puedan rastrear, se puedan rastrear y ver dónde hubo un problema y solventarlo. Es decir, esa persona que compró el equipo de 20 millones hubo un proceso de decisión, una toma de decisión y un proyecto de entrada a su reciente. Entonces, bueno, se aprende del error y dices, oye, pues mira, a partir de ahora aprendamos esto y lo vamos a hacer y vamos a coger el detalle que quiere dar el majo o tiene un buen directo. No, y lo que dices, yo hoy día esto lo compararía un poco con la música, ¿vale? que como ya vamos a hablar nos ponemos un poco ronónticos. Esa era parte del proceso. O sea, lo que yo entiendo cuando hablamos de procesos holísticos es que tú lo conductas en el proceso. Decía, ¿a qué aprendiste a tocar la guitarra? Para andar. Vale, tenías un objetivo exógeno a ti, querías ligar, entonces el medio era tocar la guitarra. Bueno, el objetivo por el que tú entres a hacer algo nuevo puede ser endógeno o exógeno. El caso es que tú estás tocando la guitarra. Pero después de unos cuantos meses tocando la guitarra la pregunta es ¿te gusta tocar la guitarra? ¿Has ligado? No, 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 no. Si preguntas al objetivo te dirá, oye, haz ligado y si la respuesta es no y dejas de tocar la guitarra entonces el exógeno no ha pasado a ser el otro. Pero si no has ligado una mierda pero resulta que, es que disfrutas tocando la guitarra y ahí voy a lo que tienes, para mí es la parte del proceso y muchas veces cuando centramos diseño y negocio nos centramos en cuando vimos negocio pensamos en resultado, objetivo final y diseñamos para un resultado final en lugar de diseñar para el proceso el proceso es el arte, es la vida, la vida es el proceso no el resultado ¿qué más da? ¿vale? Pensar en un bono para un comercial mal diseñados si tú vendes 10.000 euros hoy bien y si no vendes mal, objetivo mal diseñado porque está en tu capacidad vender no, es exógeno tenemos un comercial además de los casos económicos en el resultado del producto de cualquier tipo si, pensar en tenéis ese negocio tenemos ese producto maravilloso ese comercial va a ir a presentárselo a los clientes visita 10 clientes a todos nos sonaría bien pagarle el comercial en función de las ventas entonces empezamos a fijar todos los diseños en función del resultado coño, no, evidentemente queremos que venda el comercial esto es muy sencillo de interpretar pero el objetivo es el cliente para vender y era lo que decías tú ¿qué hay que hacer para vender? coño, primero ir a visitar clientes y eso sí es endógeno tú puedes ir a visitar a los clientes entonces ese es el objetivo visitar a los clientes luego ya si no vendes tras cuatro meses yo decido cómo haces el vestido o no pero tú cuando llegas a casa te sientes bien o no si has cumplido con tu trabajo si tú has visitado a los clientes te sientes bien porque has hecho tu trabajo pero no te puedes dejar tu felicidad por lo que no me da en manos de otro tú no decides es una simplificación muy bestia pero lo que voy es que cuando diseñamos un ecosistema tendemos en la manera en la que diseñamos en ser resultadistas en lugar de el proceso y yo un poco mi punto de vista es siempre diseñemos los procesos porque esos son los que nos enseñan el resultado unas veces será uno y otras veces será otro si Hanna dentro de un año vende su empresa por 10 millones tendremos a explicar los factores del éxito la respuesta es mi punta pero nos cuesta a las personas aceptar que no sabemos por qué pasan las cosas y por qué vendió la empresa por 10 millones dirá que es porque trabajó mucho y es una tipamilista pero es que hay otras 100.000 así entonces aceptar que no llegamos a la conclusión de que era mejor venderle más la otra igual al lado claro a lo que voy a ver es que a posterior las personas siempre encontramos un contexto el cerebro es muy bueno en diseñar después la historia de los porqués pero cuando estamos diseñando es al revés y eso es lo guapo es que no tenemos ni puñetera idea y un poco lo que decía entonces tenemos que aceptar que no tenemos ni puñetera idea y empezar a liderar y a recorrer el camino aceptando que no lo sabemos porque después una vez ya hecho lo vamos a explicar pero yo a mí personalmente cuando alguien me explica los porqués de algo lo hablaba con alguien no me lo creo no me lo creo no por mal es que no me creo nada eso sí es una explicación hay otra hay otra y ese cuento es el proceso entonces si vives un cuento vive el proceso define tu proceso entiendelo y disfruta de él si luego encima obtienes resultados cojón pero si no por lo menos estás disfrutando del viaje bueno quedan tres minutillos he venido aquí arriba alguien pase seguida a ir a la ley a ver bueno sí 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 En la regla ya bastante estudiada dice, el 1% de lo que recordamos es visual, el 2% auditivo, el 5% por el tacto, el 15% por el gusto y el 35% por el olfato. Si tú renuncias al resto, no hablo de una persona que esté especificada en esto, en un concreto. Si tú renuncias a los otros sentidos o renuncias a ver cómo otras personas se enfrentan a su realidad, estás perdiendo muchísima riqueza no solo para esas personas, sino para todo el conjunto de la sociedad. Entonces, cuando tú tienes el objetivo claro, busca los medios para vivir al máximo número de gente posible. Ahí hay dos, por dices, sin equivocos, en la diferencia entre una empresa de diseño gráfico y una empresa de comunicación. La empresa de comunicación debería tener esas cinco disciplinas, porque si no, ¿qué cojones de comunicación comunicas tú? Que luego tendrás que especializar en diseño gráfico, en programas de radio, en un químico que haga productos para el olfato, completamente de acuerdo. Si yo no digo que no haya la especialización es lo grande de nuestra sociedad, que no vamos a especializar más en ello, pero si pierdes el foco, y el foco es comunicarse, estás desfondo aparte una tarea de realidades que lo único habría en reforzar el rechazo. Es un discurso para la gente que vea. Yo creo que la confusión. Por alusiones, estoy punto por punto de acuerdo con lo que dices. Punto por punto, o sea, lo escribo cada elemento. Ayudar, lo que yo me refería era, por el hecho de que haya personas que no entiendan correctamente la lengua, vamos a dejar de hacer poesía. Claro, sí, sí, o porque haya gente que no puede, que es sorda, pues el músico, es que tiene que seguir haciendo música, o sea, no puede tenerlos en cuenta para componer. Para componer, yo lo entendí, que estamos todos de acuerdo. Cuando parece que estamos en conflicto, que en realidad no lo estamos, suceden cortas las cosas estas, pero espero que algunos hayamos llegado al otro punto. Son dos conflictos que en realidad se superponen con más capas de la movilidad. Yo creo que un poco es que, dice el compañero, la mejor usabilidad es una buena comunicación, pero una comunicación completa. Y para comunicarnos completamente, vamos a tomar unos vermutis. Bueno, y ahora antes de decidirnos, varias cosas y luego unas pequeñas instrucciones que os tenemos que dar. Así que, bueno, primero, agradecer a todos los ponentes, participantes que han estado aquí, porque sin ellos esto es imposible. A todos vosotros por asistir, porque, como decíamos en la introducción, somos unos pocos locos que vamos poco a poco, bailando solos, y así no crecer el círculo de locos que estamos rodando en esto, ¿no? Y quiero un gran aplauso, porque, bueno, igual yo soy el cabeza más visible, pero que por detrás hay mucha más gente. Adri, Edu. No, eh, que no está con la camiseta, pero también está ahí, así que otro fuerte aplauso para nosotros. Mario, por favor, acércate. Susana. Otro fuerte aplauso. Otro fuerte aplauso. Otro fuerte aplauso. Esta señorita, que también está un poco tapada, pero Beatriz, por favor, un fuerte aplauso. Y Marcelino, ¿qué es? ¿Dónde está Marcelino? Otro fuerte aplauso, Marcelino. Que aunque esto lo haya impulsado Lina, hagas tú participando desde el principio, háganos apoyo en todo momento, y quiero agradecerle que, bueno, que al final, que todas las asociaciones de diseño, que nos juntemos, hagamos algo por el bien común, y que esperemos, que, bueno, estamos cogiendo fuerzas, esto era un prototipo de evento, vemos que la gente, bueno, está quedando contenta, y que el año que viene habrá más y mejor, que, bueno, todavía no acabo aquí, nos queda la excursión de la tarde, pero, bueno, nos despedimos un poco, porque hay mucha gente que no va. Y ahora, nada, vamos a ir a catering, sabemos, a las 3 tenemos que coger el bus, así que vamos con un poco de presa, pero, entonces, tengo que pedir un favor, que es el siguiente, después de esto, viene la noche blanca, entonces, tenemos que dejar esto recogido, el favor es el siguiente, bueno, los que vayan a la excursión, que no sé cuántos son, tenemos que llevar sillas a la excursión, porque allí no hay, entonces, antes de coger el autobús, tendremos que coger cada uno nuestra silla, vamos a intentar llevar sillas desmontadas, lo mejor, porque tenemos que dejar sillas aquí para los de la noche blanca, entonces, bueno, atentos a los de la excursión, que, si no, si lleva su silla cada uno, no va a tener sitio donde sentarse, ¿eh? Vale, así de fácil. Y el resto, las sillas de cartón, por favor, donde las vais apilando, allí, y el resto de sillas, si cada uno puede coger la suya, y dejárnosla donde la entrada de los baños, en el descansillo, pues lo agradecemos, y ya luego nosotros vamos colocándola. Así que nada, muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Ay, amigos! ¡Gracias!